Pasa la hooka si no lo voy a dar con esa Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby Doo Ba Ba Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby Doo Ba Ba Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo Ba Ba Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo Ba Ba Y el pum 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 Pasa la manguera